A ver, el chabuas ese que dicen que es el chabuas, que vende palomos falsos, que tengo aquí a Peña que los quiere devolver, que de que están aquí reclamando que vende palomos mexicanos y son ecuatorianos. ¡Jurdale, jurdale! ¡Jurdale! Cuando ves a tu vecina comprando frutas. ¿Frutas, verduras? ¿Frutas, verduras? Cuando ves a tu vecina comprando frutas. Cuando ves a la vecina comprando frutas